Antes se confiaba más en las plantas que en los medicamentos. Bueno, si nos ponemos a pensar, los compuestos que consumimos ahora son parte también de las plantas. Sí, pero se los procesa químicamente. No es que estés mereciendo la medicina, simplemente que hay que darle crédito a las plantas. Hablando de eso, me contaron un buen medicamento que tiene partes de miel, limón y otras cosas más. Deberías anotarlo. Bueno, esas y otras que veremos en la siguiente. Mi nombre es Betty Conchambay. Yo trabajo aquí con mi mami hace unos 10 años. Aquí se vende toda clase de hierbitas. Por ejemplo, estas son hierbitas para purgarse. Es un atadito de varias hierbas que se hace un té un litro diario. Esto sirve para hígado, riñón, vías orinarias. También tenemos hierbitas como por ejemplo la manzanilla que se utiliza para desinflamar. El matico también es desinflamante, es cicatrizante. La Santa María que se utiliza con la ruda para hacer una limpia, para un espanto. Hay otro tipo de hierbitas que es por ejemplo el ajenjo para bajar el colesterol, para los triglicéridos. Hay esta hierbita también que se llama la chukiragua. Es también para bajar los triglicéridos. ¿Y cuál es la plantita que más le cae? En general, todas las plantitas, todas las plantitas porque realmente ahora la medicina natural está dando bastante resultado. Entonces la gente sí está vendiendo, vienen por toda clase de hierba porque son naturales. Es por ejemplo la maya también ahora es conocida para la próstata. Es para inflamación de la próstata, para los líquidos retenidos. Hay un atallito de hierbas también a base de hierbas amargas que es para hacer un baño para despojo, para sacar la mala energía. Y hay otro tipo de hierbas, de hierbitas dulces que es para un baño energizante relajante. Yo sí les invito de todo corazón a las personas que vengan para una limpia de una mala energía o para un espanto de un niño. Vengan acá porque yo soy la que limpio aquí. Y también aquí se venden hierbitas para todo tipo de molestias que tienen en el cuerpo. Que aquí se les ayuda tranquilamente. Y gracias. Qué buena guía, ahora sabemos para qué nos sirve cada planta. Recuerda, si no mejoras, anda al médico. El día de hoy conoceremos qué es el parto humanizado. Sara Utreras nos cuenta sobre la lucha de tránsito magueña por el reconocimiento de los pueblos indígenas. La nota alternativa nos cuenta la utilidad de algunas plantas medicinales. En el Expreso Cultural nos acompaña el grupo de teatro Eclipse Solar. ¡Gracias!